Cuando bailando te me pegas, yo, yo me voy enamorando Y ya no lo sé, disimular, baby me gustas Cuando bailando te me pegas, yo, yo me voy enamorando Y ya no me puedo controlar Lo que siento porque es viral Viral, viral, viral Lo que siento porque es viral Viral, viral, viral Cuando dançamos coladinhos, yo, yo voy me enamorando Y yo no consigo esconder Baby te quiero Cuando dançamos coladinhos, yo, yo voy me apaixonando Y yo no consigo controlar Lo que siento porque es viral Viral, viral, viral Venga, venga oso, conta, conta y oso Yo sé que me enamoré por eso que es peligroso Un fuego que viene de tu cintura dura Sube mi temperatura y paso no hay cura, mamá El virus que yo tengo no me hace mal Solo me enamoré y me pone a bailar Lo que me está pasando, baby, no es normal Lo que siento por ti es viral Viral, viral, viral Viral, viral, viral Cabrera, viral, pizzerina Para un mundo Viral, viral Mundial, mundial Filiperaúcho Venga, venga, ven sal Panamá Brasil сразу Montana Filiperaúcho Para un mundo Yo, my Viral, viral, viral 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 we Viral Viral, viral, viral Gracias.